Tema número 8. ¿Qué factores de la analítica académica se tienen en cuenta en estudiantes? Teniendo en cuenta la investigación llevada a cabo por el arte de medir, el proceso de análisis académico es un concepto complejo de explicar, puesto que existen muy diversos enfoques. Vamos a recordar las perspectivas analíticas que se pueden tener en cuenta al estudiar la gestión en cuanto a los estudiantes de las ISTP. Análisis descriptivo. Describe el pasado y el presente, el que pasó y qué ha pasado. Análisis predictivo. Busca realizar predicciones en base a lo que ha pasado. Análisis prescriptivo. Se refiere a la transformación del conocimiento en acción. Si recordamos el modelo de madurez de la analítica, tendríamos el análisis descriptivo en los primeros niveles de madurez, relativos a las técnicas de análisis digitales, mientras que el análisis predictivo se concentra especialmente en la etapa de análisis competitivo mediante el uso de modelos estadísticos. Por eso es interesante entrar en detalle de cada uno de los tipos. Análisis descriptivo. El arte de medir conceptualiza que es un tipo de análisis que nos ayuda a comprender la situación actual de las instituciones educativas superiores tecnológicas públicas, a interpretar la historia que cuentan los datos que se tienen sobre los estudiantes, quienes son los clientes internos y directos beneficiarios, no solamente de programas formativos, sino de las gestiones que se desarrollan en la ISTP. Se basa en el Business Intelligence, que ya se conoce. Es una forma de mirar el dato y analizar los eventos pasados en busca de conocimiento, para saber cómo acercarse al futuro. A través de las técnicas de análisis digitales, buscamos dar respuesta a muchas de las preguntas que cualquier departamento de una institución educativa se puede hacer. La clave está en saber poner el foco en aquello que es importante para el negocio, teniendo en cuenta la etapa de madurez en el mercado en el que se encuentre. Este tipo de técnicas se caracterizan por seguir una metodología común basada en los siguientes dos pasos. El primero, identificación de los aspectos claves del estamento de la institución, es decir, explica el qué. Segundo, segmentación de los aspectos identificados, es decir, explica el por qué. Vamos a observar y analizar la siguiente gráfica emitida por la Universidad Nacional de Colombia 2020 sobre los estudiantes. En la tabla 3.1 se pueden evidenciar los datos arrojados de la matrícula de estudiantes desde el año 2009 hasta el año 2020, suministrado por la dirección de estudiantes. Pero, ¿qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta la captación, comportamiento y rendimiento? Un porcentaje de estudiantes que se matriculan cada año, ¿hay descenso? ¿hay ascenso? ¿En qué periodo del año hay mayor matrícula? ¿primer semestre o segundo? ¿Cuántos aspirantes se inscriben a cada carrera? ¿Es mayor o no el número de admisiones? ¿Cuántos estudiantes admitidos se matriculan? ¿Cuántos estudiantes admitidos se gradúan? ¿Cuáles son las razones que le motivan a inscribirse en estas carreras? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué falta en comparación a otras instituciones de educación superior técnica? En el gráfico 3.3 se puede discriminar por diagrama y tabla los admitidos por cada carrera y sede. Con base en esta información, ¿qué carreras tienen el mayor número de inscripción de estudiantes? ¿Cuál es el menor? ¿Qué carreras tienen mayor ingreso en el primer periodo? ¿En el segundo? ¿Qué carreras se mantienen? ¿Qué carreras han desmejorado? ¿Cuál es el rango de edad en las matrículas de cada carrera? ¿Cuál es el rango de edad en deserción? ¿Qué otros institutos de educación superior tecnológica ofrecen esta formación? ¿Qué diferencia hay en datos? ¿Qué valor agregado tenemos en nuestras carreras? ¿Qué falta ofrecer a la comunidad? ¿Qué impacta a los estudiantes de cada carrera en los de mayor o menor matrícula? ¿Qué falta fortalecer en nuestra propuesta práctica formativa? ¿Por qué hay deserción en los programas? ¿Cuál es el índice de deserción en cada carrera por promedio de edad y la causa que mencionan? ¿A dónde van las personas que desertan? ¿Qué nivel socioeconómico tienen los estudiantes por programa? ¿Cuáles son las fortalezas de estudiantes admitidos? ¿Cuáles son las debilidades formativas en estudiantes admitidos? ¿Hay problemas de convivencia dentro de los programas que motiven la deserción? Algunas predicciones para la toma de decisiones podrían ir encaminadas a Facilitar la migración de estudiantes entre programas Mejorar los mecanismos de regulación en el ingreso de estudiantes que cursan simultáneamente carreras en otras ISTP Incrementar y mejorar la información que se entrega a los aspirantes sobre los programas ofrecidos Crear programas de ayuda financiera para los estudiantes de estrato bajo y para los que provienen de otras ciudades Impulsar la orientación vocacional profesional previa Mejorar las competencias de los estudiantes para el ingreso a la educación superior Por medio de programas de transición y una mejor articulación entre la educación media y superior Actualizar las prácticas pedagógicas de los docentes Brindar apoyo académico y socio-afectivo Proporcionar subsidios de sostenimiento y oportunidades de generación de ingreso Para los estudiantes de más bajos recursos económicos Profundizar en un programa masivo de orientación profesional Claro está que cada ISTP es diferente Por lo tanto el análisis de la información puede arrojar otro tipo de estrategias y planes de mejora Análisis predictivo Como su propio nombre indica es el que busca predecir el futuro El arte de medir enfatiza que este análisis busca convertir el dato en favor de información accionable Este tipo de análisis está más relacionado con la minería de datos Y con la aplicación de técnicas de aprendizaje automático Es el que utiliza los datos para determinar el resultado probable de un evento futuro O bien una probabilidad de una situación que ya se produjo Abarca una amplia variedad de técnicas estadísticas Desde modelado, aprendizaje automático, teoría de juegos y que analizan hechos históricos Para hacer predicciones sobre eventos futuros En definitiva, se trata de procesos que explotan los patrones que se encuentran en los datos históricos y transaccionales Para identificar los riesgos y oportunidades Pero, ¿qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta los costos, comportamiento e impacto a nivel de estudiantes? A nivel de costos, ¿cuántos ingresos necesita la institución para mantenerse? ¿Qué nivel de ingresos se ha dado por periodo y año en la institución? ¿Qué programas acarrean mayor o menor costo en cada periodo? ¿Qué costos tienen el mantenimiento de los equipos para hacer la práctica en los diferentes programas? ¿Qué costos tienen las salidas a empresas o pedagógicas en cada periodo? Teniendo en cuenta el historial de pagos ¿Qué población presenta mayor retraso en realizar aportes? ¿Qué tipo de operaciones o gastos generan mayor costo? ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento económico de la institución de acuerdo con los ingresos? ¿Qué facilidades se pueden dar a los estudiantes o estímulos de mantenimiento? Algunas predicciones o decisiones podrían encaminarse a Mejorar el manejo de los recursos de ingreso por carrera Ofrecer incentivos por pronto pago o estímulos a los estudiantes más destacados Disminuir costos de mantenimiento por adquisición de nuevos equipos, alianzas, estrategias, leasing, entre otros Disminuir gastos innecesarios Análisis prescriptivo El arte de medir sintetiza que el análisis prescriptivo se basa en la idea de modificar los entornos El marketing Toda acción que esté en nuestra mano para que el resultado previsto mejore respecto a nuestra predicción inicial Son las recomendaciones basadas en lo que ha pasado Que es precisamente lo que nos dice el análisis descriptivo Y en los modelos predictivos que construimos para saber qué tocar Cuándo y dónde De forma que mejoremos el futuro Es decir, nos centraremos en este tipo de análisis para identificar oportunidades de mejora en el resultado esperado Y aprendiendo de la experiencia de entender qué pasa y por qué Por lo tanto, tendremos que adaptar nuestro análisis para ofrecer el mejor resultado que creamos posible en cada situación Podremos actuar en la optimización de procesos, de campañas de marketing y en estrategias digitales Pero, ¿qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta los procesos, estrategias y acciones? Como este análisis nos lleva a la acción, se pueden tener en cuenta los siguientes interrogantes ¿Qué cambios se deben hacer en los programas formativos como propuesta diferencial con respecto a las ISTP circundantes? ¿Qué cambios en perfiles técnicos y tecnológicos exige el sector productivo para mejorar la empleabilidad de nuestros egresados? ¿Con qué instituciones puedo establecer alianzas de formación para docentes y estudiantes, mejorando la gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a la productividad? ¿Qué tipo de publicaciones fortalecen el impacto institucional en la comunidad vecina, la ciudad y la región? ¿Cómo fortalecer la imagen de la ISTP y publicitarla en el sector productivo? ¿Qué factores debo tener en cuenta para las campañas de divulgación de proyectos, resultados del instituto? Todo esto nos lleva a reconocer la importancia del análisis académico y adecuado de la información desde las diferentes unidades o estamentos en los que se involucran los estudiantes quienes son el alma viva de cada institución Por eso, cada miembro del equipo directivo aporta su visión y decisión para mejorar el nivel de satisfacción en cada área de desempeño ¡Gracias!